... ... ... ... ... ... ¿Qué están haciendo en borde? I was at the CIU, Chief Investigating Officer. N.S. Yadav. Chief Investigating Officer. Ten people have been awarded life imprisonment. Three have been passed undergone. Sir, you can tell us that the 15 accused of CBI has been passed. They were 15 in custody. So, they were undergone. Three have been undergone. So, the rest of the two persons were passed. Last time, the last date was passed. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no se trató de la gente de Assam. Somos los hombres originales de Assam. Somos siempre tratados como niños de los stepchildren. Y por eso podemos ver esto. El gobierno, las administraciones, las policías, las armas, incluso las tribunales. Nosotros sabemos que Ranjan Demare ha sido acusado, ha sido convictado como el presidente de la NDP. Porque él es el presidente de la organización. Entonces, ¿qué con las otras organizaciones que también hacen lo mismo? ¿Quién ha matado a los niños? ¿Quién ha matado a los indígenas? ¿Quién ha matado a los SPs? ¿Quién ha matado a los MPs? Entonces, sobre ellos podemos ver que la organización no es responsable. No están tomando ninguna acción contra ellos. Por lo tanto, es un problema político, un caso político, un problema político. Entonces, todavía esperamos que el proceso de paz no se va a durar. Y que el gobierno va a tomar algunas medidas para continuar el proceso de paz. ¿Estás creciendo que el proceso de paz no se va a durar? Porque has dicho que la convicción y el proceso de paz no se va a durar. Eso es por lo que ahora vamos a ir a un tribunal superior. Lo que podamos hacer, vamos a seguir luchar. Tenemos que luchar en casa, tenemos que luchar con el gobierno, tenemos que luchar en el tribunal para nuestra justicia. Y eso es por lo que nuestros pueblos, los originarios, los pueblos indígenas de Assam, los hijos de la tierra, todos los pueblos tribunales están tratando de salir de Assam. ¿Por qué? Porque hay una discriminación. Porque siendo el presidente de la organización, si pudiera ser culpado, otras organizaciones también pudieran ser culpado. Pero no lo hemos visto. ¿Quién creemos que el gobierno se va a durar? Eso es por lo que estamos diciendo que estamos solicitando al gobierno. Porque ya han empezado a ir a la campaña desde el día antes de la mañana. Nos esperamos que el gobierno debería cuidarse de eso, para que el proceso de paz no se va a durar. El proceso de paz no se va a durar. Porque estos dos no van a trabajar juntos. Por lo que todavía estamos solicitando al gobierno de la India, que el proceso de paz no se va a dar la prioridad. El proceso de paz no se va a durar. Y en la parte legal, vamos a seguir luchando. Gracias. 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 Gracias.